Con este sonido y los abrazos se dio inicio a la celebración del aniversario número 24 de la cuarta compañía de bomberos de Chimbarongo y emplazada en la localidad de Tingiririca. ¡Atención! ¡Firma! ¡Aguien y arroba! Voluntarios bomberos de Chile, hombres de ancha descalentón, la cireja angustiada nos busca, revolando su cálida voz. Y no habrá ningún lazo que impida el derroche de nuestro vigor. Mientras haya una vida en peligro, nuestro impulso de amor brindará. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades bomberiles, voluntarios e invitados especiales, los que escucharon atentamente la lectura del acta de fundación. En la fecha 28 de agosto de 1986, siendo las 20.30 horas, antes de la supervisión del señor superintendente del Cuerpo Bombero de Chimbarongo, don Víctor Díaz Vergara, se constituye la cuarta compañía de bomberos de Chimbarongo en la localidad de Tingiririca, con la asistencia de los señores. Luis Mesatiña, Artemio Moscoso Contreras, Héctor Rizana González, Juan Díaz Gallego, Dagoberto Zúñiga Soto, César Rizana González, Eduardo Díaz González, Héctor Rizana Chamor, Dionisio Donoso Allende, Jorge Becerra Tapia, Rolando Cornejo Moreno, Mauricio Cornejo Moreno, René Rebeco Vargas, Patricio Pala Román, Luis López Quesada, Manuel Piña Cáceres, Jaime Ortiz Bravo, Ulises Rojas Orellana, Marco Mesa Isana, Claudio González Ramírez, José González González. Luego, se procedió a la entrega de premios y recordatorios por la labor desempeñada durante el año. Cabe destacar la entrega de 5 millones de pesos a la entidad bomberil por parte de Iringiririca Energía, que servirán para implementar el material menor en pro de una buena respuesta a la comunidad. Se va a contar una motosierra steel profesional modelo MS381 con espada de 20 centímetros, un pitón de aluminio marca Protic modelo 369, 10 mangueras de 38 milímetros, 13 mangueras de 50 milímetros, una tabla espinal, para el caso del occidente, un inmovilizador lateral, marca Fermo, 10 cascos para trabajo estructural marca Bullard, modelo Cylon PK. Estamos viendo 20 bares de guantes, vamos a comprar 15 uniformes para incendios estructural marca Lion, modelo Ballyward tradicional de fabricación USA, total, la compra, están en 5 millones 10 milímetros de pesos. O sea, tenemos que gastar 10 milímetros de pesos. Se ganaron un proyecto, no es una donación de la empresa, para nosotros es muy importante que eso se releve, porque una donación es muy distinta a concursar entre un montón de proyectos y ganárselos. Yo no tengo dudas, nosotros no elegimos lo personal, yo no participo en la selección, yo no tengo dudas que la comisión que seleccionó este proyecto no tuvo ningún inconveniente en poder elegirlo, porque todo lo que se refiere a personas que salvan a otras personas y que lo demostraron en el terremoto el 27 de febrero, si alguien no estaba muy convencido de eso, creo que ahí se terminó de convencer. Este proyecto consiste en cosas muy técnicas que yo desconozco, pero sí entiendo que tienen que ver con trajes especiales para no quemarse, con guantes especiales que son de muy alto costo, y un equipamiento que no todas las cuerpos bomberos lo tienen, como bien lo dijo el director hace poco rato. Así que es equivalente a 5 millones de pesos. Y esperamos seguir trabajando con el Cuerpo de Bomberos en los próximos años venideros, porque Tinguiga participa es un compromiso a largo plazo con la comunidad. ¡Gracias! 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 El proyecto en sí creo que es muy bueno. La compañía va a tener un gran aporte de la planta hidroeléctrica. El cual, esos aportes están destinados ya para comprar implementos de trabajo para la compañía. Y bueno, desde ya agradecerle a la planta el aporte valioso que nos ha hecho al Cuerpo Bomberos y en especial a la Cuarta Compañía. Yo pienso que es una de las cosas grandes, logros que hemos conseguido grandes en este momento. Después del carro que nos llegó en el año 2008, es un logro más grande para la compañía y para el Cuerpo Bomberos. Pero obtener los equipos que hoy íbamos a comprar con este dinero que ganamos en el proyecto, es algo grande para nosotros como compañía y como Cuerpo Bomberos. Yo pienso que como cuerpo no podríamos, debido a lo difícil en la situación económica, no podríamos aspirar a unos equipos como estos. Para hacer un mejor servicio a la comunidad, es algo grande, es algo grande a nosotros y todo lo que haya llegado a Tinguirica Energía acá en este momento. Para culminar, se invitó a las personas a disfrutar de un ágape en conmemoración de los 24 años de la existencia de la Cuarta Compañía de Bomberos de Chimbarongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!